Y viene al bate ahora Pablo Reyes, sexto bate, intermedista, falló del 5 al 3 en el segundo Pablo Reyes. Un grande como tu presidente, grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes. En dificultades ahora Maya, los hombres de las esquinas a jugar adentro, Camargo en tercera, Jairo Muñoz en primer, esperando el toque. Se cuadra para tocar la abeja abierta. Una bola sin strike para el veterano Pablo Reyes. Espera turno Luis Barrera, guardabosque derecho de los Tigres. Y definitivamente hasta ahora los lanzadores no han podido conseguir una entrada de 1, 2 y 3. Corriendo en segunda, Hernández por base, por bolas, en primera va el rojas por pelotazo, no hay out. El lanzamiento de Maya se cuadra para tocar la abeja, strike se lo canta, vino con el rompiente. Está inconforme Pablo Reyes. Cuenta pareja, 1 y 1, vamos a ver si la Cueva Azul mantiene la jugada de toque aquí con Pablo Reyes. Muy probable. Dos hombres en circulación, si no, seria amenaza de los Tigres contra el veterano Maya. Aquí viene con su oferta, toque de bola que busca el pitcher, el disparo, se iba por tercera, lo hace por primera. Y funciona el sacrificio por la vía 14, cubrió Villar el Intermedista. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad del internet fijo de Altís, el más rápido del país, confirmado por Speedtex by Okla. Comexana combate la alergia a libres al puyido y evita el mal olor de los pies, gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones, en supermercados, tiendas por departamento y farmacias del país. Comexana vive la vida sana. Pudo tocar un lanzamiento que estaba bastante adentro, Reyes. Maya pensó en la antesala, pero lo mejor que hizo fue irse por primera. No tenía tiempo de forzar a Ramón Hernández en tercera base. Así que hombres en tercera y segunda, un out. Amenaza de los Tigres. Y ahí ustedes ven al dirigente José Offerman llamando a la calma al bateador Luis Barrera, mientras hay una conferencia en el montículo. Las dos ocasiones anteriores. Podríamos decir el segunda va a Sevillano. Hombres en tercer y segunda, un out. El picheo por el centro, primer strike para Barrera. El receptor Jesús Sucre espera turno, te lo informa Ochoa. Nombre que construye y ya se llenó a capacidad. El parque Cibao. Pasaron las navidades, ya la gente está en pelota por completo. All-track y bola para Barrera. Momento difícil para Maya, el guerrero. En tercera, Ramón Hernández. En segunda, Mel Rojas. Ha habido varias amenazas en este partido. No hay carreras hasta ahora. El picheo de Maya aquí viene, abierto, vino con la rápida. Un ayuno para Luis Barrera. Barrera tratando de llevarse de las señales del manager, José Offerman, desde la cueva. Tratar de ser paciente en el plato. Otra vez al boxeo, el derecho Maya. Viene para la goma. Bola abierta, dos y uno. Está tratando de poner esos picheos en la esquina de afuera. La primera está vacante, es un bateador zurdo. Y Maya no le va a vender mucho a Luis Barrera, con un hombre que es potencial víctima de doble play. Un bateador derecho, corredor lento como Sucre en el círculo de espera. Y probablemente por eso se le vio las señales que le hizo Offerman. Así es. Vete paciente ahí al home. Dos y uno el conteo. Strike se lo canta, dos y dos. Que no te ponche la cibes, toma Omepra Solmamey. Búscalo en tu farmacia favorita. No le gustó a Barrera. Exacto. Bola rápida cortada de Maya. Y fíjense que la pelota pasó por encima del Pentágono. Dos y dos. Aquí viene ahora un picheo importantísimo. Tanto para Maya como para Barrera y para ambos equipos. Ha estado paciente en el plato. Barrera, pero con un lanzador como Maya. Siempre hemos dicho, él tira lo que sea contra quien sea y el momento que sea. Dos y dos, hay un out. En tercero está corriendo Ramón Hernández. En segunda Mel Rojas. Y los nervios de punta temprano en el juego. Apenas estamos en el cuarto inning. El picheo de dos y dos. Patazo de Gita al central. Anotó el hombre de tercera. Viene para la Gómez de segunda. Y está anotando. Están arriba los tígeres. Dos por cero. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RDV. Llegó seguro con Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Carrera anotada en Banco Santa Cruz. Juntos podemos. Bueno, Barrera le había pegado doble a un picheo en curva de Maya en el segundo. Aquí en dos y dos repitió ese lanzamiento Maya. Y Barrera lo envía por el medio del terreno para remolcar las dos primeras carreras del partido. Sale Manny García ahora, coche picheo de las Águilas. Así que la base por bolas y el pelotazo se convierten en carreras aquí. Con este oportuno sencillo de Barrera. Que antes de este partido había estado por debajo, muy por debajo en la serie semifinal. Un hit en 18 turnos. Lo lleva de dos, dos. Y aquí conecta este oportuno hit al centerfield. Ya se retira Manny García. Cuando vendrá a batear Jesús Sucre. Así que después de tirar ese lanzamiento a la esquina de afuera en dos y dos. Trató de rematarlo con la curva. Estaba preparado Barrera. Estaba preparado Barrera y ya le había hecho un buen contacto ese mismo lanzamiento. Viene a batear ahora el catcher Jesús Sucre. Falló con Flyer Ray en el segundo. Tiene un hombre en primera con un out. Dos por cero arriba los Tigres. Ahora en la parte alta del cuarto Sucre. Octavo bate y receptor de los Tigres. Shor y segunda se colocan para dos. Y Maya ahora tratar de mantener a Barrera cerca de la inicial. Porque podría haber un intento de colocarse en posición anotadora. Con menos de dos outs. Y seis ahora pegado. Dos imparables pero aprovechando hasta ahora el descontrol de Maya. Tanto la base por bola como el pelotazo ya son carreras. Una bola sin strike para Sucre detrás Sergio Alcántara. Información de Ochoa. Nombre que construye. Jesús Sucre es un veterano de 13 temporadas en la liga venezolana. Que tiene experiencia de grandes ligas. Los dos imparables azules. Doble y sencillo de Barrera. Este trayendo para la goma las dos primeras carreras del juego. Una bola sin strike. Para el veterano Jesús Sucre. Estamos viendo abundancia de receptores. En estos últimos días. En los equipos dominicanos receptores a extranjeros. Varios venezolanos. Juan Graterol. José Briceño. Sucre. ¿Teliz también? También Tomás Teliz de Venezuela. Una bola sin strike. La cuenta. Se fue el corredor. Picheo Franco va al disparo. Es bueno. Y... Y murió legal. Séptimo mandamiento. Barrera. No robarás. El Ministerio de Obras Públicas trabaja día y noche remodelando la autopista Duarte. Para garantizar una vía moderna y segura. Desde kilómetro 9 hasta Montecristi. Para evitar accidentes y potenciar el desarrollo del Cibao. Ministerio de Obras Públicas. Cericano a la gente. A pesar de que era un conteo de una bola sin strikes. Siguió la bola franca a Hudson. Y... Fácil. El out en segunda. Segundo del inning. Dos bolas sin strike. El conteo para Jesús Sucre. Espera turno. Sergio Alcántara. Ahora las bases están limpias. Juego 2 por 0. Ganando los Tigres. Parte alta del cuarto inning. Ha ligado bien los Tigres hasta ahora en este episodio. Sobre todo ese batazo súper oportuno de barrera. Batazo lento a la izquierda del short. No puede el torpedero. La bola sigue de hit al central. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial. Llegó seguro con Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Más que nada bien colocado el batazo de Sucre. A lanzamiento de Cotter de Maya. Tercer hit de los Tigres. Segundo en esta entrada. Le corresponde el turno a Sergio Alcántara. El short. Falló por la vía 43 en el tercero. Noveno bate. Torpedero azul. Alcántara. Con dos outs. Y Sucre en primera. Con el tercer hit de los felinos. Allá está el bullpen de las águilas hibaeñas. El derecho Maya va al box para Sergio Alcántara. El picheo abierto. Primero malo para el veterano Sergio Alcántara. Torpedero de los Tigres. De uno a nadie en este partido. Hay dos adentro en la entrada. Viene Maya para la goma. Curva lenta. Está encantado. Una y uno. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros. Son batazos productores. A veces después de dos outs. Aunque este vino después de un out. El de Barrera. Abierto y bajo el lanzamiento. Pero son batazos muy oportunos. Dos y uno el conteo para Sergio Alcántara. Sucre está en primera. Hay dos outs. Cada equipo ahora ha pegado tres imparables. Ficheo para la goma. Batea profundo por el centerfield. Va atrás rápidamente Lagares. La bola sigue atrás. Va atrás Lagares. Contra la cerca. Va a notar desde primera Sucre. Siguió para tercera como un bólido. Hay triple empujador de la número tres para los Tigres. Ahí está en tercera parado Sergio Alcántara. Pasó tan rápido como pasan los vehículos. Como el paso rápido de RD Vial. Llegó seguro con Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Carrera anotada en Banco Santa Cruz. Juntos podemos. Lo que estamos viendo de Alcántara en los últimos dos años es que está haciendo contactos más sólidos. Aquí Lagares trató hasta última hora de hacer la atrapada. Se acercó mucho a la verja y no pudo recibir el rebote limpiamente. Y eso es lo que permite que Sucre anote desde la inicial con este triple. Así que el partido tres por cero ahora. A batear a Emilio Bonifacio. El guardaboque central falló con Flyer. La suena en el primero. Flyer Ryan el tercero. Un grande como tu presidente. Grande bien fría. Presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes. Rápidamente Joel Peguero comienza a calentar en el bullpen de las águilas. Va a jugar adentro Camargo. Swing foul por la izquierda. Ya tiene un strike. Bonifacio. No bate de foul. Tómate un evital. Evital. El anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un hirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Hay tres carreras en la entrada. Una transferencia. Un pelotazo. Un sacrificio. Un triple. Un sencillo. Abierto y bajo el picheo. Por ahí uno para Bonifacio. Espera turnos. Rony Mauricio. Información de Ochoa. El nombre que construye. Rally importante aquí del equipo visitante de los Tigres. El picheo la iba a tocar. La deja bola alta. Dos y una hora para Bonifacio. Y Alice se ha pegado entonces dos extra bases. Un doble de barrera en el segundo. Y este triple empujador de Alcántara. Después de dos outs. Yuna Esquimaya. Ahí viene para la goma. La quemó de línea por la raya de Rally. Y la bola pica buena. Ya no toda una. Va a ser extra base. Podría seguir para tercera. Lo hizo Bonifacio. Y va a llegar deslizándose con otro triple. El juego ahora cuatro por cero. Pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial. Llegó seguro con Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Carrera anotada en Banco Santa Cruz. Juntos Podemos. Lanzamiento que se quedó alto como ustedes vieron ahí. Y Bonifacio pudo al arlo con autoridad. Todavía esas piernas están como en su mejor época. Y pudo llegar hasta la antesala con el triple que remolca la cuarta carrera del INI. Y esto provoca ya que salga José Lejer. Y va a ser todo para UNESCO y Mayo. Al pitcher lo levantan y se lo llevan como plique servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 47 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo. 809-530-53-77. Vamos a la pausa, señor director.